Y el algecireño Rafael Arroyo sonará en el Teatro Florida su segundo cortometraje que lleva por título Roque y sus circunstancias. La cita se ha fijado para las 8 de la tarde de mañana jueves y la entrada será libre hasta completar el aforo. El corto en clave de comedia está escrito y protagonizado por el propio Arroyo junto a Manuela Rojas, Lola Luque, Manuel Bueno, José Luis Troya, Juan Antonio Balcázar, Mónica Hidalgo, Lina Moll e Irene Solís. La trayectoria artística de Rafael Arroyo siempre como aficionado se remonta a más de 30 años y actualmente es uno de los integrantes del grupo de teatro La Perseverancia que pertenece a la ONCE de Algeciras.